hola que tal gente estamos aquí con un nuevo juego esta vez se trata de Neoverse es un juego así de cartas que salió el 9 de enero si no me equivoco y vamos a ver qué tal está no tiene español tiene un poco y vamos a ver qué tal está quiere empezar los juegos el viaje anterior se lo ha borrado aquí vemos lo visto esto todo está cerrado sólo podemos que ahora mismo a la espada y pistola de manos lo que lo hace bastante fuerte con los ataques rápidos se convierte super cargados super calientes cuando usa la red de actividad para hacer más daño y de inteligencia inicial multiverso los viajes multiverso estarán listos pronto prepararse para nuevos viajes para ver aquí tenemos los puntos necesarios para desbloquear esquina esto es para gastar el dinero los puntos de vida el tiempo en batalla el universo y la fecha el capítulo vamos a empezar a empezar a la exploración aquí esto que es las esquinas ahora sólo tengo cortes que cuando acabas te pone un punto más vale los récords las cartas no he dicho las cartas vamos a empezar la exploración capítulo 1 de 3 para termos de chalas y amor el y te va a hacer no vamos a hacer el poder normal bate comienzo nada de normal Normal Battle, Elite Battle... Madre mía, sigo el hijo. Vamos a ver. Chica guay, ¿no? Turno del jugador. A ver. Esto del 4, ¿qué es? El mismo hace 4. Yo 6. Vamos a hacerle 1 de 6, ¿no? Ah, ¿qué puedo hacer más? Es que no sé cuántos puntos tengo todavía. 2 de 5, ¿no? Ah, vale. Y el enemigo hace 4 daños, pero esto yo ahora le hago. Ya. Bien. Esto es, vamos, entrenando es fácil. 3 por 5 son 15 y cuesta 2. Vamos a ver. Le quedan 10. Este está muerto, ¿no? Vale. Ah, una carta. A ver. Remove. Casi. Ah, que le tengo que dar a cogerlas. Vale, vale, vale. Vamos a seguir. 2 de 12. Hostia, ahora hay 2. Tiene por 45. 5. Eh, guardia en crecer armadura. Uh, primero que cargarse es este, ¿no? Lo voy a ver. Pues lo voy a ver. No voy a ver. Tiene 14 de armadura, pero vamos a ver. 17, este me lo voy a cargar ya, oh. Me va a dar, este me va a dar ya, pero este lo mato. Ahora me va a dar, este es la granja. 19 puntos me ha quitado. Ah, no puedo. Yo creo que va, va a quitar 19 antes, o sea que no, que no. Me jodía, vamos a ver. Ah, eso, me hace decaimiento que es porque me quite más, no creo. Joder, le quito 4 y nada más. Ah, que ya no tengo, ya me lo había puesto. Esas cosas no las tengo yo, tío. Venga, como un evento, a ver qué pasa. Mejora una carta, ahora estoy una carta a un bravo. Hola. No, que no puedo hacer nada de esto, no es laboratorio. Hago una élite. Voy a hacer una élite, a ver, papá. Dios. Eso es lo que va a hacer en el siguiente turno, me gustaría saberlo. ¿Se va a incrementar la armadura en 25? Voy a probar, si no la cago y ya está, no pasa nada. Pero es que quiero saberlo. Vale, espérate. Vamos a hacer una de guardia, por si vas. Supone que se va a aumentar 25. Sí, es lo que va a hacer en el próximo turno. Pues ya lo sé. 20 de ataque me va a hacer. Tengo 10. 15. Ahora me pongo todo esto, tío. Así sí. Coño, pero ¿me va a quitar vida o qué? Tío, 14 por 2. ¿Vas a ahora? Aumentando y no. Es que me da la tunda. Ahora, ahora 14 por 2 son. 14, me voy a comer. Una cacha basura me va a añadir. Vamos a hacer esto. Joder, ahora tengo todo. Para curarme. ¿Se va a cubrir? Pues vamos a darle. ¿Se va a cubrir? Tío, 25 se ha puesto de madura ahora el amigo. Vamos a ver. Vamos a ver. 20 de ataque. Ah, miro la radioactividad. La he cargado. Ahora tengo 3 skill points. Pintura. A ver. Ahora la radioactividad. Es que estuviera en español estaría menos. ¿Dónde está lo que está? Aquí arriba, 268 metros. Se parece al Light Spice, que lo tengo, la verdad. Ah, que están llenos. Dame un evento a ver qué pasa aquí. Vamos, vamos a luchar contra una élite, aunque me den esto. Oh, oh, oh. Esto que me da. Vamos a ver qué va a hacer. Vamos a hacer con esto. Tiene 40 estrellas y se puede la cura 20 ahora. Este no tengo para hacer esto. Qué bien. Qué bien. Todo lo mismo me lo quitan. Qué bien. 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 Vamos a recuperarnos y no, no es normal battle, prefiero, ¿no? Y es que arriba esto que es, de esquiva, de esquiva, de esquiva, joder, tengo 6 puntos, tío, ya lo tengo, vale, pues ahora como voy atrás, muy bien, este va a hacer 9 y este se va a... 15 se me ha ocurrido, un 60 los dos. ¿Esto qué hacer? Tengo carta de defensa, ahora mismo, ahora sí. Y se acabó. Me va a dar 9 puntos, bueno, me va a dar 4. Vamos a ver ahora. Se me va a dar 15. Vamos a ver. Ya tengo 10. 5, 5. ¿Y ahora? Es que aquí se puso, eh. Vale, ¿esto qué es? Se me va a quitar 6. ¿Qué es lo que hago esto? Joder, nada más que tengo mierda de esta hora. Lo menos. Tiene 15 de armadura. Tiene 15 de armadura. Vamos a hacerle... Me va a hacer 17 de daño. Y ahora no tengo ni una, ¿no? Me va a quitar 12 puntos. Nada más que me cure antes. Vamos a ver. Ah, este va a ser esto. ¿Esto qué? No, le hago 15. Esto no es mío. Esto no me gusta. Es que no. Madre, por radioactividad. Ha muerto. Tenía un montón de radioactividad. No sé todavía cómo... Habla de la radioactividad. Un ítem. Yo no sé qué es esto. Acá hace 7 de daño, ¿no? Hostia, aquí tengo ahora... No tengo dinero. No tengo dinero. Y ya está. Mirad, ya está. Un evento, no? Vamos a hacer evento. La más cercana. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que acabamos de matar tío, es decir, cada vez que le pegaban hacía daño a mí mismo, no lo sé, la verdad. Pues nada, aquí vamos a dejar este primer gameplay, la verdad que el juego le hace falta, para mi gusto le hace falta una traducción porque jugarlo en inglés me cuesta bastante, pero está bastante bien, es un slide spike, así, un roguelite con cartas. Y nada, hasta otra, adiós.